Y eso no será tan fácil Llega Nopalideza Mendoza al N8 Studio y nosotros estuvimos con Néstor charlando de todo Hay gente que por ahí no conoce, que empieza a conocer porque es bastante under, ¿o no? La música reggae en Argentina ha crecido mucho pero sigue como por momentos en un estado de under pero también hay exponentes que suenan y que van abriendo puertas y en ese camino me parece que si bien es un movimiento que va paralelo a la corriente más fuerte de la música de la industria de la música, está y estuvo y estará Van recorriendo el país ¿Qué onda el micrito? Contame ¿Por qué se habían comprometido ustedes a llevar a la gente boomeran adentro? Para conocer Sí, ahí me lo estaba recordando el compañero camarógrafo ¿La onda? ¿Cómo es 10? ¿Y viajan todos en un colectivo? ¿Cómo es la onda? No, bien, entrando en clima ¿Será la próxima quizás en Buenos Aires? ¿Boomerang? ¿Cubriendo un show de Nompalidece? ¿Y cómo no? Si nos invitan a subir al micro con ustedes, ahí sí, nos vamos Bueno, lo vamos a hablar Ese micro es un micro de gira que lo alquilamos Generalmente viajamos con los mismos choferes Es un micro que nos lleva a recorrer el país Que tiene muchas comodidades, vamos durmiendo, se puede tomar unos matecitos Los pibes van jugando a la play La verdad que es un viaje de egresados hermoso La verdad que estamos viviendo un momento re lindo con la banda Tenemos ganas de salir, no es que es una obligación O la pasamos bien Somos una banda, nadie nos regaló nada a nosotros Nos costó mucho todo y lo hicimos todo paso a paso Fue muy paulatino el crecimiento de Nompalidece No es que hubo una canción o un disco que fue bisagra Néstor, en nombre de todo Nompalidece Te dejo un saludo muy grande Boomerang, y vos que estás mirando Tiralo, tiralo que vuelve, eh Tiralo que vuelve El reggae por el barrio hace bien y es necesario ¡Suscríbete al canal!